¿Cómo nos gusta charlar con aquellos centrales forjados en el fútbol de antaño? Los piques, la contundencia, los duelos con los delanteros, los derbis vascos... Una charla cargada de nostalgia. Poneros cómodos y abrid bien los oídos, porque lo que se viene por delante merece la pena. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto empieza ya! ¡Bienvenidos a la Lata de la Nera! Equipo Marcangó, como Rube la afición, con el fútbol las penas vuelan, yey, yey. Bueno, pues ya estamos, otra semana más en el Bigote de Abadía. Y bueno, ya sé que lo digo siempre, que todas las entrevistas son especiales, que hoy promete. Pero hemos hablado un poquito por fuera de micro con el invitado y yo creo que hoy es una entrevista que va a tener mucho sentimiento, que va a tener muchas cosas y que seguro que os va a entretener. Juan Gómez, bienvenido al Bigote de Abadía. ¿Cómo están? Buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. Sí, eso es lo que te iba a decir, que yo creo que vamos a estar un poquito peor que tú, porque aquí el frío empieza a apretar y yo creo que allí es todo lo contrario, ¿no? Aquí ya estamos, aquí estamos disfrutando del verano. Sí, yo te veo en manga corta con camiseta de la Real Sociedad, ¿no? Ya, un poquito. Sí, yo siempre con mi uniforme. Perfecto. Churi Urdín. Siempre preparado por si toca salir al campo, ¿no? Sí, siempre, eso siempre. Bueno, mira, han dejado la Real en el mismo sitio que la dejaste tú en una temporada, terceros de momento, ¿no? Sí, ahora que está, de todas maneras, es otra Real de mi época. Hoy creo que es grande, es enorme. En nuestra época éramos, estábamos ahí peleándola, pero siempre con mucho orgullo de vestir esos colores. Está claro, y eso es bueno. Así que nada, Juan, pues nada, muchísimas gracias por hacer la entrevista. Sabemos que, bueno, que tu agenda es apretada, que tienes muchos compromisos, trabajo y demás. Así que mil gracias por sacar este ratito para charlar con nosotros y vamos a disfrutarlo, ¿vale? No, no, es un gusto, no es ni un tipo de esfuerzo, al contrario, siempre es lindo recordar esos momentos que he pasado por el fútbol español, que me han tratado siempre muy bien, y que ustedes tengan también la diferencia de acordarse de mí. Entonces, lo mínimo que puedo hacer es atenderlo y tratar de pasar un lindo momento juntos. Genial, pues muy gracias. Pues vamos a ello, Juan. Vamos a ver primero cómo está el equipo, que seguro que tiene un montón de ganas de charlar. Pablo, naranja y mecánica toca hoy, ¿no? Sí, fíjate que estaba buscando una de Argentina para hacer un poco la pelota, pero no la encontré. Y me he puesto la de Holanda. Bueno, al final fue la selección que Argentina gana en la final de un mundial. Y que, bueno, por lo menos algo le gusta. Que tenga algo de sentido, ¿no? Que lleve para algún lado ahí. Bueno, David, tú has traído hoy camiseta de dibujos animados, ¿no? Un poco por inventar también esto. Sí, 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 sí. Un poco camiseta futbolera, pero en otro sentido. No tan real, sino más de dibujos animados. La del MAPE de Dani Melo. De Dani Melo. Pues nada, vamos a ver qué tal. Y Ángel, ya con todo preparado, ¿no? Con todas las preguntas que nos han dejado por ahí, que seguro que son muchas. Y buenas. Especialmente. Y también llevo camiseta, pero bueno, no os la voy a enseñar. Con muchas ganas, la verdad, de hablar hoy con Juan Gómez. Un crack. Pues nada, vamos a disfrutarlo, Juan. Y hay que echar la vista un poquito atrás, porque vamos a empezar por tus inicios en Argentina, ¿vale? David te va a lanzar la primera. Perfecto. Sí, Juan, yo quería repasar un poco contigo, pues como dice Diego, tus inicios en Argentina. Si mal no nos hemos informado, creo que empiezas en una cantera, vamos a decir, en la de River. Pero en un primer momento compaginas los entrenamientos con el trabajo. Creo que son unos inicios duros y das el salto a Argentinos Juniors. Cuéntanos un poco cómo son estos inicios, cómo eran esos entrenamientos con River y cómo fue el salto a Argentinos. Bueno, primero decirles que yo vivo en Curuzú, Coatía, que es la ciudad donde yo nací, que es el interior de la provincia de Corrientes. Estamos al noroeste de Argentina, a 650 kilómetros de Buenos Aires. ¿Por qué te digo esto? Para situarte de lo que es, yo siempre digo que un chico del interior del país, para mí, siempre respetando a todo el mundo, tiene 10 veces mucho más valor llegar a jugar en primera edición que un chico de Buenos Aires. Por el desarraigo, por la soledad, por dejar la familia, por dejar los amigos y por el hambre. Pues realmente ha sido muy difícil para mí ir a Buenos Aires. Entonces, hemos pasado muchas necesidades, mucho hambre, pero ese mismo hambre me alimentaba y me potenciaba para... Acá hay un dicho que decimos, lo que no te mata te fortalece. Y a mí esos desafíos me hacían más fuerte. Empecé, yo ficho en River Plate, en sexta división, que en ese momento tenía 17 años. Y luego de jugar 4 o 5 partidos con River, luego de allí ya no podía ir a entrenar más, porque no eras compatible los tiempos de mi trabajo con los entrenamientos. Mientras entrenábamos a la tarde no había problema porque yo entraba a trabajar a las 5 de la mañana, salía a la 1 del mediodía, me comía algo por el camino en el autobús y llegaba a entrenar. Lo que pasa también que llegaba un momento que el cuerpo no aguantaba semejante ritmo. Y aparte que era un cuerpo que no estaba bien alimentado, es decir, en el sentido de que era mucho desgaste y no me alimentaba correctamente. No es que no tenía para comer, sino que no me alimentaba correctamente porque eran todas comidas rápidas, que era un sándwich de jamón y eran comidas que de alguna manera no lograba yo por allí recuperar todas las energías para volver a empezar. Pero sí, ha sido duro, pero yo creo que de alguna manera es lo que ha marcado el camino, el comienzo. Y de Argentinos Juniors creo que es el Pato Pastoriza quien te ve en un equipo más grande y das el salto a River Plate. Y en concreto en esa etapa, donde llegas a conquistar la Copa Libertadores, me gustaría recordarte un partido. Un partido concreto que tiene lugar en noviembre del 95. Se enfrentan River y Boca. Y bueno, pues en el River con la estrella Francescoli, en el Boca creo que con Diego Armando Maradona. Y en este partido, ¿qué pasa? ¿Quién es el mejor jugador de ese partido? Cuéntanos qué recuerdas de este partido concreto, porque creo que es un partido especial para ti. Bueno, como recordar, recuerdo todo de ese partido porque primero que era mi primer derbi, acá le decimos clásico, ¿no? Pero un River Boca se le llama superclásico, porque está por encima de todos los, o sería un superderbi, digamos, porque está por encima de todos los derbis. Y era mi primer superclásico y era el primer superclásico de Diego Maradona en su regreso al fútbol argentino. Y Boca tenía figuras como Navarro Montoya, Maradona, Canigia, tenían el Kili González, que es muy reconocido allí en España. Y bueno, y River estaba Ortega, Gallardo, Crespo, Francescoli, Astrada, Celso Ayala, teníamos un equipo Zorin, impresionante. Y bueno, y un poco con lo que te comentaba al respecto de, ante las adversidades, uno por lo menos es lo que yo he aprendido o lo he forjado a mi carácter de esa manera, digamos. Ante las adversidades, cuando más me crecía y cuando más importante me sentía y más fuerte me sentía. Y un River Boca con 80.000 personas, estando Maradona enfrente, no era un tema menor. Y ese partido me dieron un premio, que en ese momento se entregaba el premio Chamigo, que Chamigo aquí es una hierba mate, lo que toma Messi, Suárez y todo eso, bueno. Y Chamigo, Chamigo es una palabra en guaraní que se utiliza mucho aquí en mi tierra, que quiere decir mi amigo. Y bueno, y da la casualidad que me terminan dando a mí ese premio como el mejor jugador del partido, pero yo me quedo con al final del partido, si en algún momento buscan alguna imagen de ese partido, al final del partido termina con Diego para sacar un saque lateral cerca del córner y ahí termina el partido. Con Diego con el brota en la mano, Diego la suelta, saluda a dos o tres compañeros de River y cuando viene a mí me abraza porque los padres de Diego Maradona han nacido aquí en mi provincia y Diego siempre se ha sentido correntino y entonces él, a nosotros los correntinos, como que tenía un cariño especial con nosotros y conmigo él ha sido así siempre muy generoso. Entonces termino el partido y le digo te amo y él me dice yo también te amo. Entonces no me importó nada más que yo cuando a mí me preguntaban con respecto al premio yo decía no, a mí el premio no me interesa. A mí Diego me dijo que me amaba, era lo que había quedado de ese partido. Bueno, pues pasa tu época argentina, ¿no? Te vienes a España, en concreto a la Real Sociedad y una pregunta que te quiero hacer a ti porque hablas del superclásico de Argentina, ese Boca River, te tocó jugar en la Real. Los derbis Athletic-Real Sociedad, ¿el ambiente podría llegar a ser parecido a un superclásico o se queda muy león? Bueno, en realidad eran diferentes, pero me encantaba jugarlo en San Mamés porque en San Mamés estaban todos los ingredientes porque era extranjero, era argentino, estaba en la Real que éramos los pobres y entonces era una vez más un ambiente donde me crecía y me sentía cómodo y de hecho no he perdido ni un derbi de los que he jugado cuando estuve en la Real y me encantaba jugarlo en San Mamés y con Urrutia, Ursa y con todo porque también eran los futbolistas del Athletic-Biluado realmente eran futbolistas con unos cojones tremendos en los cuales yo disfrutaba mucho cuando jugábamos esos partidos porque nadie, nosotros decimos nadie arrugaba, o sea, todo iban al frente, todo iban al frente, entonces eran batallas bonitas de jugar. Sí, te gustaba, te gustaba la fiesta. Pues nada, Pablo te va a hacer alguna pregunta sobre algún nombre que seguro que te ven en la cabeza. Sí, Juan, por tu demarcación has tenido que cubrir a grandes delanteros has sido defensa central, medio centro defensivo y bueno, te has tenido que enfrentar seguramente a los mejores nueves del mundo, de Europa a los grandes media puntas, tanto en Argentina como en España si me tuvieras que decir un rival, un delantero, que más complicado te lo puso ¿quién se te viene a la cabeza? Bueno, vos sabes que esa es una pregunta que supongo que ustedes le deben hacer muy a menudo pero es muy difícil de responder porque estando en una posición donde tenés que salir preparado para bailar y con la más fea siempre es muy difícil encontrar algo en concreto pero por responder a esa pregunta yo te puedo nombrar a a Rolando Nazario que para mí fue de lo mejor que vi que encima en su mejor momento en el Barça pero también Raúl o sea, en realidad no necesariamente tenían que ser futbolistas con nombres sobresalientes porque eran simplemente un futbolista que se te metía a jugar a la espalda al pivote y se movía suelto y los centrales no salían a presionar y te complicaba la vida al pivote porque no sabías si salía el que venía con el balón o si te quedaba con el que estaba detrás tuyo entonces pero por nombrarte uno te nombro a Raúl si querés para responder a la pregunta pero fueron muchos y otra pregunta que te voy a hacer has también compartido vestuario con gente tremenda tanto en Argentina como en Europa si tuvieras que decirme un jugador un compañero de vestuario que más te haya impresionado técnicamente el mejor con el que has compartido vestuario bueno, yo elijo como compañero antes de ayer estuve hablando con él porque fue su cumpleaños con Enzo Francescoli porque yo digo que son de esas personas de esas figuras que que pasan por por tu vida y que de alguna manera es como que uno tiene que tratar de absorber todo de esa persona para aprender de alguna manera y yo de Enzo aprendí sus modales por ejemplo su liderazgo pero con con ejemplos su técnicamente era una cosa tremenda pero principalmente como persona he aprendido mucho porque yo decía siempre que Francescoli en River era la estrella pero era la estrella del fútbol sudamericano en ese momento y y era el más humilde de todo era el que más trabajaba de todo el que primero siempre estaba en todo y y siempre con buenas palabras para los compañeros entonces me quedo con Enzo por todo por todo lo que envuelve su figura Y y en esa etapa de la Real Sociedad yo quería destacar Juan la temporada 97-98 que es en la que como recordaba la principal entrevista Diego quedáis terceros en Liga y bueno pues aquella temporada ganáis al Real Madrid en casa empatáis contra el Barcelona hacéis un temporadón y me gustaría saber cómo qué recuerdos cómo cómo vivisteis aquella temporada tanto lo que es el equipo el vestuario como con la afición qué recuerdas de aquel año de aquella temporada 97-98 Bueno principalmente lo primero que recuerdo es que que en lo personal fue una temporada brillante que hice yo después de de una primera temporada con más dudas que certezas y el vestuario era un vestuario con gente normal en el sentido de que no había nadie que sea sobresaliente por encima con nombres me refiero y a la hora de trabajar tirábamos todo el carro por el mismo lado yo creo que la unión del del equipo del vestuario ha hecho que nosotros podamos lograr y hacer la temporada que hicimos fue algo fantástico pero lo pongo por encima todo a Darko Kovacevic porque creo que sin Darko nosotros no hubiésemos podido hacer jamás la temporada que hicimos esa vez un futbolista extraordinario un tipo sensacional pero principalmente un jugador pero de de los pocos delanteros centro que he visto de de jugar solo arriba contra los cuatro defensas y lograr siempre siempre que ganaba la Real eran goles de Darko Kovacevic tener un nueve de esas características de luego marca la diferencia a veces entre un equipo con posibilidades teniendo un nueve así yo creo que te da ese salto que te permite lograr una clasificación como la de aquel año y recordando la parte bonita dentro de la Real también me gustaría comentar la parte quizás menos bonita porque con la llegada de Javi Clemente se produce tu salida al Atlético Madrid ¿qué pasó con Javi Clemente? porque es un jugador que un entrenador que tiene fama de ser bastante defensivo y demás tú que eras un jugador también de bastante corte defensivo que podías haber encajado bien con él pero no tuvisteis buen feeling o cómo fue tu salida de la Real bueno yo quizás podía haber sido un futbolista que por característica podía encajar tranquilamente en su en su sistema pero mi bandera es Argentina y todo argentino para Clemente creo que es mala palabra entonces Javier se presentó un miércoles en Anoeta y cuando él hace se para en el centro del vestuario se dirigió a todos nosotros los futbolistas y destacó que tenían que teníamos veteranos en el club destacó que teníamos jóvenes de la cantera y destacó que tenían que teníamos profesionales por los extranjeros entonces yo era uno de los capitanes del equipo yo levantaba la mano levantaba la mano el tipo no me daba ni puta hola con perdón hablando así hasta que en un momento me paré y empecé a llamar la atención para que me deje hablar yo ya sabía que iba a ser un poco el principio del fin mío pero tampoco quería yo traicionar a mis principios y a mis ideales y cuando me daba la posibilidad de hablar le dije que profesionales éramos todos no solamente los extranjeros que profesionales eran el veterano también y los chavales que estaban también eran profesionales entonces me dijo un par de cosas yo le contesté un par de cosas y allí ya yo sabía que me quedaba poca vida en la real vamos o sea que descartamos que después del mundial cuando Scaloni dejará la selección Clemente no va a ir a entrenar a Argentina ¿no? acá en Argentina acá en Argentina es muy difícil difícil pero por una cuestión de de idiosincrasia como pasa en otras elecciones del mundo que por ejemplo entrenan entrenadores de otros países yo creo que aquí en Argentina eso no no podría pasar y si pasa va a ser una guerra social más o menos era un poco un poco broma pero no pero digo por una cuestión no pero digo por una cuestión de idiosincrasia misma de la Argentina porque como nos creemos los mejores en todos como puede ser que venga Guardiola a dirigir la selección argentina si nosotros tenemos al mejor y cuando lo tenemos al mejor los puteamos los matamos nosotros y que venga Guardiola y bueno eso es lo que el fútbol en sí despierta un poco Sí, sí, sí pero bueno y oye antes de salir de la Real Sociedad y entrar en Atlético Madrid que tenemos una preguntilla por aquí te íbamos a poner un vídeo de tus mejores goles con la Real pero no si no ponen un gol mío en la Real ya corto la transmisión pero bueno que nada te vas de la Real Sociedad después de este episodio con Javier y marchas a segunda Atlético Madrid aquí dos cosillas una porque a segunda Atlético Madrid tú que tenías empaque y que tenías partidos a tus espaldas y luego la segunda es el año el famoso añito del infierno que estáis a punto de subir y no lo conseguís ahí Jesús Gil creo que bajó unas contras veces a los estuarios no me equivoco ¿no? ¿Pues traes algo de lo que yo dije en el estuario? Yo pregunto para que me cuentes tú Juan Bueno para primero pero vamos por parte yo en la temporada yo yo tuve dos propuestas concretas del Milan y de la Juventus para ir y yo decidí quedarme en la Real porque porque yo aprendí a querer al club vivía muy feliz en San Sebastián y luego pasa que viene Javo y él fue siempre muy claro conmigo me dijo que me busque club porque yo con él no iba a jugar pero había un tema yo tenía tres años de contrato todavía por delante entonces le digo mister si usted no me pone la afición me va a pedir así que pero llega un momento que hay que ser inteligente yo siempre digo si te vas a poner a pelear con alguien con alguien que tenga menos poder que tú y él tenía mucho más poder que yo o sea que si me la quería liar me la liaba y en esa aparece el Atlético de Madrid por tercera vez a buscarme el Atlético de Madrid vino dos veces anteriormente a buscarme viene por tercera vez y me parecía un desafío un desafío más para mi vida el ir a segunda división e intentar regresarlo a primera división entonces por eso decido ir al Atlético de Madrid y porque también la verdad es que que no tenía otro club en ese momento que estaba interesado en mí o que me qué sé yo para una sesión o para lo que sea porque como salió todo tan rápido y el primero que llegó el Atlético de Madrid quizás si me ponían un cartel cedido o en oferta creo que iba a tener varios clubes que quizás hubiesen querido tener mis servicios pero como salió así todo rápido y me pareció que el desafío daba como para como para ir al Atlético de Madrid así que por eso tomé la decisión de ir al Atlético de Madrid y ese primer añito en el infierno que hemos pasado de todo la verdad que que don Jesús conmigo siempre fue muy muy bueno creo que me quiso mucho yo lo aprecié mucho y lo respeté y hubo un partido que ganamos en casa no recuerdo a quién y estábamos todos en el restaurante festejando y entra don Jesús diciendo sí, sí dice todo muy bonito estoy contando cosas que quizás no se cuenta ojo sí, sí dice todo muy bonito todo muy bonito pero hay 3 o 4 que no pueden jugar claro entonces yo pensé que él decía que había 3 o 4 futbolistas que no podían jugar pero porque eran muy malos y en realidad eran 3 o 4 que no podían jugar porque llegaron a tener tarjeta y no podían jugar el próximo partido entonces agarré y le dije tantas cosas a don Jesús ahí y en eso viene Juan Malopo y me dice Juanito, Juanito son 3 o 4 que no pueden jugar pero porque estamos amonestados no porque somos malos entonces le digo bueno ya está ya se lo dije le digo pero bueno y quedó una otra graciosa ahí con Jesús igualmente Jesús igualmente Jesús le entraba por aquel le salía por el otro lado no te daba ni puta bola él estaba por encima de cualquier cosa sí, sí, sí está claro pero bueno añito complicado ese del Alteco Madrid luego es verdad que llega tu fatídica versión de tobillo pero bueno vamos a ver Juan antes de bueno de meternos en esto vamos a ver lo que nos han dejado los seguidores para ti que ahí no nos responsabilizamos de lo que pregunten solo lo que tenemos ¿vale? así que Ángel adelante sí, buenas Juan no vale mentir no vale mentir yo ya estoy ya o sea que no te preocupes que vamos a ser claros pero mira la primera pregunta de la que voy a hacer yo a título personal porque es una curiosidad que tengo yo quería saber te pide a qué jugador mirabas ¿cuál era tu ídolo de pequeño? bueno yo no yo te voy a decir mira el único ídolo que yo tuve de pequeño fue no se rían Hugo Orlando Gatti bien saben quién es ¿no? sí, sí porque fue entrenador de la selección también el que hacía todos los follones ahí en el chiringuito hasta hace poco el argentino el loco Gatti sí, sí, sí sabemos sabemos quién es yo de pequeño era hincha de boca y Hugo era mi ídolo lo sigue siendo tengo una camiseta tengo una camiseta del Pato Fijol la número 5 verde del mundial de 78 firmada por él y ahora busqué por internet y conseguí una del loco Gatti voy a ir a Buenos Aires para que me la firme para tenerla de él también pero luego cuando apareció Maradona ya Diego se llevó todos los todos no sabía que eras hincha de boca de pequeño y fuiste a River sí he sido hincha de boca de pequeño sí bueno mira ahora llegamos con las preguntas de los seguidores y la primera de ellas vamos a resaltar la de Fútbol Carroza que es una cuenta amiga nuestra y les mandamos un saludo y nos pregunta que si te ves reflejado en algún jugador actual imagino que por las características del juego y bueno por características lo que pasa que es un poco más ofensivo que yo quizás por ganas por cojones por decirte algo Arturo Vidal pero quizás estoy un poco él está un poco mucho más por encima que yo digamos pero igualmente Arturo te puede jugar de pivote te puede jugar un poco más arriba Arturo Vidal más que nada por actitud porque creo que es un futbolista mucho más completo que yo y muchísimo más que yo bueno Arturo no jugaba de central es más llegador pero bueno sí sí lo que tú dices a cojones pues andáis ahí parecidos no llegas a coincidir ¿verdad? en el campo no 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 de todas maneras me cogiste me cogiste un poco fuera de peimina y con ese tema hoy ya no hay hoy ya no hay Juan Gómez hoy son todos son todos los pivotes son todos de toque y de buen pie antes eran todos perros de presa como yo bueno a ver todavía sigue sigue haciendo lo que pasa es que antes era más típico pues un un medio campo con un un pivote defensivo y otro pues más creador y ahora juegan con el tribote y cándiate de un poquitín sí sí totalmente vale la siguiente pregunta nos la ha dejado se llama Jandro 087 y quieres saber si tienes clavada la espina de no haber sido internacional con Argentina no 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 clavada la espina no pero sí sé que tenía cualidades como para poder jugar en la selección en algún momento sí pero no no porque primero hoy estamos hablando con el con el periódico lunes como decimos y y segundo porque al al haber entrenadores que que pasan y no te llaman tampoco quiere decir que que quizás el equivocado soy yo o que yo estoy pidiendo algo que si han pasado entrenadores y no te han llevado será por algo también pero yo he estado tranquilamente a la altura de de cualquiera de los futbolistas que han pasado en esa época por la selección argentina ¿crees que que pudo ser por jugar en la real sociedad que igual no era un equipo top y que te pudo pasar pastura? eso sí lo que pasa que muchas veces no lo quiero lo pienso sí lo pienso pero no lo quiero decir porque parece que es un poco el consuelo del tonto y la verdad que no pero yo por ejemplo en la temporada 97-98 que ustedes me comentaban fui elegido por varios medios como el mejor futbolista de la real sociedad de esa temporada y estuve hasta esperando la lista del mundial con la posibilidad de que me lleven al mundial de Francia sin haber ido nunca citado a la selección o sea que y recuerdo que Krauss el alemán me decía lo voy a llamar a Pasarela porque me parece que no está mirando para este lado me decía pero pero bueno es es el fútbol como la vida misma es así es aceptar las cosas como van viniendo nosotros decimos aceptar las hostias como vengan y tratar de seguir avanzando y ya está es así si no es buena filosofía esa al final es lo que queda pero si es verdad que merecías el premio de haber sido internacional al menos en una ocasión y luego pues ya que hemos acabado el tema de la selección me gustaría saber tu opinión de cara al mundial como ves a Argentina crees que son que no está madura que Messi está un poco ya pues no es no es el Messi de antes que los jóvenes todavía no están en su mejor momento o sin embargo está subido a la escaloneta ¿cómo lo ves? bueno pasa que lo que te decía antes ¿no? el argentino es o somos los mejores o somos un desastre o sea supongamos que Argentina llega a la final de Qatar y la pierde y somos una mierda entonces no somos mesurados no tenemos de alguna manera esa por ejemplo vos me preguntás y yo te digo yo creo que Argentina está bien Messi no es el mismo pero yo creo que tiene algo a favor que ya él se sacó el peso de no haber ganado nunca nada con la selección ya fue campeón de América y de alguna manera llega como llega como yo siento como que él llega totalmente descontracturado como que Messi yo considero que Messi hoy es más peligroso que hace cinco años atrás eso lo considero yo pero simplemente porque creo que la cabeza de él está totalmente positiva y está es como que el ganar la copa le hizo un clic y a eso agregarle que han logrado formar un grupo que se ve que está impecablemente fuerte entonces yo por eso lo pongo a Argentina entre los candidatos que me encantaría que gane el mundial sin ni una duda pero lo pongo entre los candidatos pero pero te digo algo yo considero que Messi hoy te puedo asegurar es más peligroso que hace cinco años atrás yo Juan coincido contigo además yo creo que ha estado preparándose suficientemente para para este mundial en concreto o sea que que también tiene tiene esa parte seréis unos dignos subcampeones porque bueno el mundial entiendo que se quedará en España esperemos sí pero bueno hasta aquí Juan la parte la parte de la entrevista te vamos a contar tres juegos cortos muy rápidos el primero te lo va a contar Pablo sí Juan este es un juego en el que consiste yo te digo una serie de nombres propios relacionados con tu carrera y tú me los tienes que intentar definir con una palabra si puedes ¿vale? te digo el primero Hernán Crespo un coleador de raza el burrito Ortega indescifrable Kiko Narváez tenía magia Kiko seguimos con De Pedro la mejor surda que vi yo la mejor surda que vi Mutiu Adepoju un amigo un amigo de la vida seguimos con el siguiente Salva Ballesta uy Salva un loco lindo Salva un loco lindo bien un loco lindo sí Salva un profesional un profesional así bueno Salva es un poco como de lo mío digo yo perdonad que me vaya un poquito pero siempre digo Salva es un poco como de lo mío que si él no ponía toda la carne en la si no ponía toda la carne en la parrilla es imposible que haya sido lo que fue y yo si no ponía toda la carne en la parrilla no hubiese logrado lo que logré o sea porque no éramos diferentes o sea teníamos que poner los cojones y un poco más y Salva para mí era eso aparte un compañero leal leal totalmente muy bien el siguiente es Fernando Torres un señor un señor que tuve la suerte de cuando vino a los estudios lo senté a mi lado y le dije vos dame vos a mí y hacé lo que te digo yo pero humildad grandeza leyenda yo siento que todo lo que Fernando ha logrado lo siento como propio porque lo adoro es un gran amigo perfecto luego el mono Burgos el mono el mono ha sido un poco un baluarte importante en ese Atlético de Madrid donde cuando las papas quemaban él siempre sostenía la bandera éramos varios los que sosteníamos pero él siempre con con un buen humor con con un toque diferente que hacía que nos podamos mantener fuertes todos perfecto y por último Juan Gómez un un obrero del fútbol un trabajador leal y que era mejor tenerlo de compañero que enfrente que el equipo de enfrente porque yo siempre yo siempre decía que cada balón era el último entonces había que jugar con intensidad con intensidad y y yo cuando llego a la Real dije una cosa de mí van a poder decir que he sido un buen futbolista que he sido mal futbolista pero jamás que no dejaba la piel en cada partido y eso es lo que me da tranquilidad hoy cuando voy a San Sebastián el trato de la gente me demuestra que que creo que algo algo bueno dejé por allí No, eso seguro Pues nada repasando un poquito los nombres que hemos mencionado algunos ya los has descrito así que de maravilla quería preguntarte por el Burrito Ortega era indescifrable magia pura ¿crees que podía haber llegado algo más el Burrito Ortega? ¿le faltaría no sé más estabilidad o porque fue un crack pero parece ser que podía haber llegado algo más Mira yo siempre digo en estas cosas siempre hay que ser dedicado porque para que no no se malinterprete pero la disciplina es algo muy importante para la vida de un ser humano entonces ni hablar para una carrera tan exigente como es el fútbol entonces yo creo que Ariel es un gran tipo pero que de alguna manera yo creo que en algún punto él perdió la pasión por el juego y y él y él y él y él no quiso más creo yo porque yo le decía cuando se va de Valencia a Italia porque no se ha adaptado a Valencia yo decía pero hijo de puta ¿cómo no te vas a adaptar a Valencia? ¿y te vas a Italia? imposible adaptarte a Valencia entonces muchas veces el entorno de cada uno también tiene mucho que ver y la verdad no conozco su entorno pero quiero decir no no quiero que se me lo interprete pero si me hago cargo de lo que digo o sea no es que estoy estoy queriendo no responder a la pregunta pero hay una palabra que yo a mis hijos siempre le digo que es disciplina disciplina responsabilidad trabajo compromiso son un montón de cosas que que hace hace un profesional entonces yo lo único que te puedo decir es que yo logré lo que logré porque he tenido disciplina responsabilidad he tenido cojones puse más de lo que de lo que tenía porque era la única manera de lograrlo entonces los cuidados la alimentación yo recién probé una gota de alcohol cuando tenía 27 años en San Sebastián entonces perdón que me fui un poco pero lo que quiero decirte es que sin disciplina podrás ser muy bueno pero a la larga el cuerpo te pasa factura creo yo perfecto otro del que hemos hablado que hemos nombrado es Hernán Crespo en alguna entrevista que he leído le pones bastante bien ¿cómo era entrenar con Hernán Crespo? ¿cómo era ese tipo en el área? no Hernán lo que tenía es que aparte de definir muy bien porque era muy buen definidor era letal o sea era letal quedaba en el área y no te perdonaba era contundente pero a eso agregarle que técnicamente era muy bueno entonces para mí un futbolista completo y el ir a Italia yo creo que a él lo lo ha potenciado más aún y y bueno se transformó en una en una un futbolista una estrella mundial Hernán es un futbolista fantástico ha sido luego de Pedro ha sido la mejor turda por lo que no has comentado de las mejores turdas que has podido ver era tan bueno de Pedro en esa banda también terminó su carrera un poco pronto pero debía ser muy bueno ese tipo mira yo estuve ahora en San Sebastián con él lo adoro Javi es un tipo 10 y y él yo siempre le decía vos no fuiste más porque no quisiste es decir porque no se quiso dar él la oportunidad de ser más pero Javi de Pedro es un futbolista que que hoy está en San Sebastián que no no trabaja para el club no es tenido en cuenta no tengo ni idea qué pasa no me interesa pero digo que que ha sido una zurda tremenda yo para que ahora cuando fui lo vi le digo perdón por la palabrota pero tengo que decirlo le digo hijo de puta le digo vos me hiciste perder año de carrera lo que me hacías correr y me dice pero si negro si tú estabas para eso tú estabas para dar los tías y darme el balón a mí que era el que sabía jugar y pero Javi yo creo que ha sido un futbolista que estaba para el Madrid para el Barça y para el equipo mucho más importante sí tenemos muy buen recuerdo de él si no me equivoco igual meto la pata pero del Euro del 2000 hizo un campeonato espectacular no sé si era el Euro el Mundial del 2002 fue el Mundial del 98 98 o 2002 92 2002 2002 2002 es que he dudado hay Euro 2000 sí pero sí que hizo un Mundial espectacular lo malo de esto es que no lo podemos cortar ya lo he dicho pues dicho queda el siguiente juego David preguntas cortas que a este le va a gustar a Juan seguro este es un juego que consiste Juan en una serie de preguntas cortas así que vamos allá con otros exjugadores del Atlético Madrid que hemos hablado nos han contado que Jesús Gil era muy dado a hacer regalos o primas por objetivos y demás ¿qué os regaló por el ascenso del Atlético Madrid? ¿algún regalo especial o no recuerdas así? ¿sabes que no recuerdo? no recuerdo pero sí sí te voy a contar algo que me sorprendió de Jesús era Navidad era Navidad o sea yo llevaba seis meses en el club porque llegué en agosto o sea llegó Navidad y y me tocan la puerta de mi casa y eran tres cestas se dicen estos tipos canastos tres canastos eran uno arriba del otro con un palo en el medio o sea que eran tres canastos no sé cuántas patas de jamón no sé era una cosa tremenda y nos había mandado uno de esos de regalo para cada para cada futbolista no no pero una cosa totalmente fuera de de comunal pero era era así por eso por eso te digo conmigo él ha sido muy muy bueno muy generoso y y bueno siempre que hablo con Miguel Ángel se lo recuerdo y se lo agradezco esta pregunta que te voy a hacer ahora para un argentino es complicada pero bueno tienes que quedarte con uno Maradona o Messi como jugador con quién te quedas de los dos no para mí los dos pero por quedarme con uno con Maradona porque porque marcó una infancia y porque porque Diego en toda su época ha sido el argentino que más alegría le dio al pueblo argentino y Maravilla Martínez no sé si saben quién es el campeón del mundo de boxeo argentino es amigo mío vive en Madrid a Sergio le hicieron una pregunta le hicieron una entrevista le preguntaron por Diego y Sergio contaba un poco de la pobreza de las necesidades que pasamos mucho argentinos de pequeño y él decía a veces nos teníamos para comer dice y muchas madres muchas madres le deben mucho a Maradona porque no teníamos para comer pero siempre estaba Maradona como diciendo no teníamos para comer pero la alegría nos la daba Maradona entonces Diego es como que ha marcado nuestra niñez y entonces yo lo amo a Messi pero si vos me decís Maradona pero por lo que ha creo yo de alguna manera de alguna manera él sido para el pueblo argentino indudablemente es el argentino que más alegría nos dio pero de por vida a todos los argentinos una camiseta de un rival que guardes con especial cariño no ni una la verdad que no no soy un romántico que te costase conseguir o que alguna camiseta que te costase conseguir o te quedases con ganas de conseguirla o tampoco no jugamos en San Sebastián Real Sociedad Real Madrid y siempre he admirado a Fernando Redonda porque me parecía que era un jugador que no había otro igual y y bueno fui a Fernando hemos salido del mismo club o sea nos conocemos y me dice no podemos regalar o bueno no pasa nada no podemos cambiar no pasa nada me voy para el vestuario miro y y salieron todos con con la camiseta no puedes ser tan hijo de puta no no darme la camiseta pero nada más nada más guaya guaya el el compañero de habitación con el que mejor te lo pasabas bueno yo lo tuve a a Don Imas a Miquel Antía que fue con los que más he convivido y Roberto Olave cuando yo llegué Roberto Olave con todo en realidad ellos se la pasaban bien conmigo porque el que ponía chispita ahí era yo siempre y el compañero que más te ayudó Roberto Olave Roberto ha sido es mi amigo pero ha sido él es muy siempre fue muy conocedor del fútbol argentino y cuando yo llegué es más cuando yo llego nos vamos a pretemporada a Holanda con Irudeta y me ponen en la habitación con Roberto y Roberto me dijo argentino es mal es mal tema que te metan en la habitación conmigo me dice no jugué casi todo el año ese año ¿cuál es la situación más complicada que te tocó vivir como capitán de la real? la noche de Aitor Zabaleta la noche de Aitor Zabaleta esa noche jugué el mejor partido toda mi carrera el mejor partido de mi carrera y nunca imaginé que iba a ser el más triste porque luego nos enteramos de todo lo que había pasado y si bien en Argentina estamos acostumbrados a esas situaciones y más en aquellos momentos uno nunca se quiere acostumbrar a esas cosas y la verdad que que sí lo de Aitor Zabaleta la mayor bronca que recuerdas en un vestuario y aquí sí que nos piden los oyentes que haya nombres propios a poder ser bronca como en qué sentido bronca pues o bien que el míster no está contento con cómo salen las cosas y monta en cólera al llegar al vestuario o con entre con algún rival o algún compañero alguna bronca sí que recuerdes que cuando os juntáis después con el entre ex compañeros recordáis pues cómo se puso aquel día el míster no yo tampoco con la mía porque en realidad yo cuando yo llego a la Real Sociedad estaba Loren estaba Miguel Fuente Uriah y Elvistegui que eran los cuatro veteranos que manejaban un poco el vestuario yo estaba recién llegado veía un poco y y los maltrataban mucho a los chicos y hasta que un día me paré en el vestuario me lo enfrenté a los cuatro y le dije que que le pasaba que que basta de tratar así a los chicos que al final estábamos todos por lo mismo y bueno entramos hoy en un par de yo con yo con los cuatro en una discusión fuerte allí y bueno y y eso quedó eso por por el por el lado propio y alguna otra vez he tenido algunas discusiones con Ricardo Zapinto pero Ricardo es mi amigo y entonces yo le decía pero que preferís Ricardo que hable salga tuya o que te diga las cosas en la cara y entonces me decía no, no, está bien está bien y me abrazaba que vengan en 20 minutos decirle perdón chicos pero este es el tema del vivo ¿qué rata es? no, es un salchicha pero ojo que pelota dividida mete miedo balón dividido este balón dividido va al límite sí, sí, sí ya veo ya veo pero bueno que nada te cuento el último juego no te vamos a preguntar en el último juego en el último juego por Gil ¿vale? es una frase a la frase le falta el final y al final me lo tienes que poner tú Juan ¿vale? ¿lo mejor de ser futbolista es? ser futbolista bueno ¿lo que más echo de menos de mi época de futbolista es? las comidas de equipo ¿lo más duro de haber sido futbolista es? los dolores que siento en el tobillo todos los días ¿mi experiencia en el bigote de Abadía ha sido? espectacular si no lo hemos pasado bien mira que nos dijo el Pipa lo vais a pasar bien con Juan no se equivocaba y con él seguro que y seguro que no lo pasaron bien también también porque ese está escúchame yo estoy cuerdo todavía pero aquí él está loco está muy loco sí sí, sí, sí pero bueno y la última de todas el futbolista al que reto a venir al siguiente programa del bigote de Abadía es intentaremos que sea Daniel Fagiani ah Fagiani sí, vale pero pero aclaro una cosa porque a todos los videntes sí ese está loco ya aviso que está loco nada nos gustan nos gustan los locos bueno bendita locura ¿no? que dirían que dirían por ahí perfecto pues ya ya comentamos para ver un poco cómo hacemos y demás pero vamos Juan yo después le facilito todo yo le facilito los contactos todo hablarle de parte mía me dijo Juan Gómez que si no la asocia te la da él o sea que él lo va a tener que aceptar vale perfecto la amenazamos y amenazarle perfecto pues nada oye hasta aquí la parte de la entrevista ha sido un auténtico placer no lo hemos pasado en grande oye Juan perdón interrumpa Diego creo que te llamaban en River creo que te llamaban en la tumba no digo que hables pero joder desde luego que eres una persona que te ha gustado contigo no no era no pero mira me decían el tumba el mono burgo me decían el tumba porque yo no hablaba yo no hablaba una palabra pero pero hay situaciones que se ha perdido en el mundo del fútbol estamos hablando hace 30 años atrás más o menos entonces eh antes los chicos cuando subíamos a entrenar con el primer equipo no hablábamos los tratábamos de usted y de señores más o menos eh entonces imagínate yo llego a River con River nosotros concentrábamos en el en el en el estadio monumental que tiene una concentración espectacular y cuando yo llego eran todas mesas informales o sea habían mesas que habían 5 5 en otra mesa había 6 en otra mesa habían 2 y en otra y llego en una mesa que habían 3 me dijeron vos te sentás acá ubicate aquí se sentaba Francescoli aquí se sentaba Hernán Díaz y yo me sentaba entre ellos 2 los 3 comían imagínate yo no hablaba una palabra estaba al lado del supremo claro entonces me decían el tumba pero era por una cuestión de respeto y porque yo siempre decía que uno muchas veces escuchando por ahí aprendes más que y bueno y luego de esos 6 meses que no hablé ahí cuando ya empecé a hablar ya me me decían que pare un poco también pero sí es verdad es verdad pues no la verdad Juan que da gusto da gusto de encontrarse en estos proyectos que hacemos un poco a nivel amateur con gente como tú con gente que cuente tanto pero cuente también que sea tan predispuesta así que miles de gracias y para lo que necesites aquí está el bigote de abadía no dale le agradezco yo a usted está bueno lo que hacen está bueno porque primero que quiera o no a nosotros o a mí me mantienen vivo me mantienen vivo tengo 51 años no soy no soy una persona que sea mediática ni lo he sido cuando he sido futbolista entonces está bueno revivir este momento que ustedes lo puedan disfrutar y que siempre hay yo siempre digo siempre hay un loco del otro lado que se acuerda de uno y que disfruta también escuchándote o leyendo o lo que sea entonces le agradezco yo que la posibilidad de que me acerquen una vez más a la gente genial pues encantados y miles de gracias Juan por este por este ratito que nos has dado y oye quién sabe quizá más adelante podamos hacer algo más con mis compañeros o con cualquier cosa que seguro que va a estar bueno un gusto encantado y lo siento por ustedes pero siempre aupa real perfecto nosotros somos de Santander pero aquí competencia sana no te puedes ir sin enseñar el tatuaje a ver voy a intentar porque hoy intenté no te lesiones el brazo no 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 espera espera es que ahí se ve ahí está se ve el escudito al fondo se ve el escudo si se ve se nota es que ricas bueno perfecto que chulo es lo que ha quedado pues buena buena imagen para despedir el programa Juan vale muchísimas gracias nada disfruta del verano por allí y estamos en contacto vale como no encantado gracias miles de gracias hasta ahora hasta otra hasta la próxima agur 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 adiós gracias Gracias.